vale ya estamos no bien bueno chicos allá vamos hola buenas tardes a todos y a todas tardes noches dependiendo de donde nos estén viendo donde nos estén escuchando estamos aquí hoy para compartir algunas ideas y algunas reflexiones sobre el arte en tiempos de convict 19 gracias a esta buena iniciativa de nuestros amigos enrique glófner y mauricio galeano y al grupo megalópolis estamos con ustedes desde uruguay juan carlos barreto gestor cultural artista plástico fue director general de cultura del gobierno de san jose por 12 años y fundador de la red nacional de dirección de direcciones de cultura del uruguay actualmente integra el equipo de la dirección nacional de cultura del ministerio de educación y cultura desde argentina y está diego diego pérez músico productor al frente de dos proyectos muy queridos y que seguramente muchos de ustedes conocen tono lec y su proyecto nación equeco yo les hablo desde bilbao desde el país vasco soy adriana pedre gestora cultural consultora de proyectos fundadora de la expo iberoamericana de música exhibe música y directora de la plataforma de proyectos exit project por ahí ya vemos a jorge melguizo que nos saluda así que ya no estamos solos vale pues bueno si quieren vamos arrancando creo que sería interesante arrancar con este presente tan especial en el que estamos sumergidos juan diego por aquí una primera reflexión en estos momentos que compartimos todos tanta incertidumbre sobrevivir y adaptarnos a este aislamiento parece la norma no la norma general en el caso del arte que es lo que nos ocupa hoy que puede aportar el arte en este momento a las personas que lo viven desde sus casas que me dicen cómo lo vemos bueno muy buenas tardes para para todos y todas el abrazo enorme para ti adriana diego este y sobre todo a toda la a toda la barra mevalópolis que que anda que anda por ahí y agradecer también a a mauricio y enrique por 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 esta forma de intentar acercarnos un poquito digo la verdad que con con esto que con esta consigna que tú tiradas ahora adriana este lo primero que 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 dio sorprendido no digo y con ese sorprendido te diría que aprendiendo este sobre todo para para mí en lo personal es extrañando las mesas de café y las tertulias este con amigos no a mí me costó creo que me costó darme cuenta en lo que en lo que en lo que estamos metidos y parece que aquella que aquel personaje de quino cuando más falta gritaba par en el mundo que me quiero bajar y entonces digo este pero además digo para para nosotros los 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 rioplatenses y diego ahí me podrás decir pero este yo no lo había pensado por ahí pero pero la barra mía de 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 fútbol este me decían che esto debe ser serio porque si paró el fútbol jodido también o sea que digo que ahí ahí es cuando vos te empezás a dar a dar cuenta de que de que bueno de que hay una cantidad de información de que al principio como que consumimos una cantidad de de cosas primero enterarnos de qué se trataba de que era una pandemia de que era un virus de que por dónde había venido y después el de el de consumir masivamente los primeros los primeros 15 días no digo este series libros música de forma y bueno y ahora creo que estamos en esa etapa de de empezar a seleccionar este y bueno todavía tratando de entenderlo si y algo que le comentaba que le comentaba a diego no quizás este aquellos que venimos del mundo de las de las artes tener este espacio de confinamiento tal vez no somos de lo que más lo sufrimos por el tiempo a ver que no se me malentienda digo el hecho de que todos los creadores necesitamos de nuestro silencio normalmente y anualmente nos damos esos tiempos para para crear este pero claro en este caso la situación es distinta el el silencio y el confinamiento este va va por otro lado pero bueno supongo que después de pasado esto este tendremos una cantidad de material y de creaciones increíbles que tengan que ver con con los guiones que tengan que ver con series que tengan que ver con películas que tenga que ver con nueva música que tenga que ver con nuevas nuevas obras en artes plásticas y visuales y los fotógrafos tendrán un ojo atento para para mucha cosa que va a cambiar diego la perspectiva de un músico de un productor bueno la verdad que me quedé pensando en tu pregunta con respecto a cómo como aporta y cómo repercute el arte en este momento de cuarentena y creo que bueno son muchas cosas no yo estoy pensando mucho en diferentes momentos de esto el momento presente tiene que ver con un poco con la supervivencia y con ver cómo nos readaptamos a este en el caso que es que de golpe se frenó el mundo como decía juan carlos y sobre todo se frenó el encuentro humano el encuentro el contacto que es donde nosotros trabajamos nosotros trabajamos en ese intercambio energético si se quiere con la gente con el público y con el tema de aglomeración de público que se está usando mucho ese término ahora de gente que es justamente lo contrario que se recomienda para para las medidas preventivas del contagio entonces en principio yo desde mi casa buscando alternativas digitales que también eso es un gran cambio porque para nosotros el medio digital era hasta ahora una herramienta para atraer gente a juntarse en un lugar no para difundir lo que uno hace y para llevar el público y comunicar lo que uno hace difundirlo pero hoy se formó en la plataforma principal de encuentro entonces creo que en este presente nos encontramos con eso por un lado yo obviamente me considero un afortunado porque tengo para vivir estoy en una casa segura tengo alimento y tengo medios digitales para probar algunas cosas pero hay un montón de artistas que están directamente desconectados que hacían arte callejero y hoy no tienen la manera de readaptarse y ahí me surge una pregunta que es cómo se considera el arte en los estados primero cómo se considera el estado que es una pregunta que que volvió ahora y que se está valorando muchísimo la salud pública que era algo que ya no se estaba valorando en muchos estados y si de alguna manera y esto lo digo de una manera análoga si se considera también de salud pública el arte porque creo que la gente en sus casas lo necesita de hecho le contaba a adriana que hice un concierto online el lunes para probar a ver qué pasaba y cómo me sentía yo también lo armé desde desde la terraza de mi casa y hubo muchísima gente que me escribió agradeciendo el momento agradeciendo el viaje musical y agradeciendo el contacto que suena raro no decir contacto en este momento pero justamente creo que es un momento para replantear los cosas y una de las cosas que me replantearía si es una cuestión de la cultura y digo esto de salud pública porque realmente creo que tiene que ver con la salud mental de mucha gente y después por otro lado bueno veo otras instancias que serían la instancia de cuando empecemos a salir o como como llama juan carlos el día después de mañana aparentemente por lo que se viene diciendo no va a ser algo que de golpe vuelve toda la normalidad sino que va a ser paulatino que vamos a tener que seguramente volver a readaptarnos a los formatos que teníamos de conciertos con distancia tal vez no cosas no tan multitudinarias todas cosas que se están planteando ahora creo que las vamos a tener que seguir mirando y atendiendo y construyendo y creando co creando en estos días porque todo el día todos los días tenemos noticias diferentes de cómo esto avanza no claro y que tal y como decías tú cuando estábamos hablando antes también ese retorno del público no esa calidez que de alguna forma el artista espera ese feedback que en estos momentos con esta con esta con las redes y con el internet no no se puede tener no no hay un saludo después del escenario no hay no hay todas esas cosas que de alguna forma alimentan estas relaciones humanas y estas relaciones artísticas que son que son tan tan poderosas y otra cosa que también nos ronda y que es importante estoy segura que estará también en la cabeza de muchos productores y de muchos muchas personas del sector ahora es en medio de todo esto desde la suspensión de actividades de agendas de festivales de ferias de programaciones y por parte de instituciones y de organizaciones a qué se enfrenta el sector de las artes no a qué nos enfrentamos ahora no es un ecosistema que en su mayoría o en una buena parte está formado por emprendedores independientes entonces como como afrontamos esto yo creo que seguramente estamos seremos voceros diciendo esto de mucha gente que estoy viendo que se está sumando al chat y que y que sé que en este momento tienen esa preocupación no como lo veis si yo creo que que es eso no desde bueno la importancia de de adecuarnos a estos nuevos tiempos no creo que para todos va a ser un aprendizaje este hay ciertos sectores como 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 muy bien ustedes decían que 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 bueno que que son mucho más vulnerables que los otros si no este y y bueno y habrá que atenderlos o sea evidentemente los estados este deberán de 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 dar una mano pero bueno pero creo que también este el sector el sector productivo este va va a tener que que tener esos espacios ya o sea alguien que puede reprogramar un mega evento si va a tener sus 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 pero juan te interrumpo porque rescato lo que estabas diciendo cuál sería realmente el cuál debería ser el papel del estado en una situación como esta que de las administraciones públicas yo creo que digo que que acá el acá tenés que tener dos líneas de acción o sea pienso como 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 un estado debería de pensar la primera es actuar como un bombero o sea apagar el incendio el primero pero también tenés que tener la otra línea de acción que es que es como yo digo manejar con luz larga o sea digo bueno a dónde vamos a a dónde vamos a llegar de qué forma vamos a a proponer que bueno que esa que ese mundo más vulnerable que ese artista hoy digo decía el artista callejero cómo comprendemos cómo 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 le damos este soluciones cómo lo encontramos y bueno yo creo que no sólo va a tener que que ser lo público sino también desde el sector privado ver de qué forma este trabajo yo creo que este tiempo es un tiempo para las redes es un tiempo para el trabajo colectivo este el otro día veía lo que lo que este jorge melguizo nos hacía llegar este una propuesta que desde una de una revista digital no como fotógrafos diseñadores este escritores de alguna forma se habían juntado desde sus casas y habían generado un producto cultural nuevo era una acción esté pronta como la proyecta como la comunicaron las proyectándola en los en los edificios creo que de eso se va a tratar me parece que se va a tratar de decidir no estamos cercanos físicamente vamos a tener que estar muy juntos a la hora de meter o sea lograr asociaciones inteligentes que tienes tú que tengo yo bueno vamos a hacer algo juntos me parece importante con redes el trabajo en redes va a ser fundamental en toda esta nueva este esto nuevo que se está que se está que se está dando no creo en una sociedad que va a ir acompañando ese cambio de forma diferente o sea me trato de imaginarme que no es lo mismo este no sé para una persona de 50 años y pocos como como yo este que nacimos con la radio a válvulas con el televisor en blanco y negro y que vimos la aceleración tecnológica vimos un cambio de milenio y bueno pero qué pasa con el con el con el con el que tiene hoy 18 19 años que digo que está acostumbrado a que la comunicación sea distinta a que todo ella este me parece que esos paradigmas están ahí llegaron van a cambiar y bueno creo creo en eso creo que no es solo el sector público que sí como estado este tiene que defender una cantidad de cosas pero me parece que también hay una responsabilidad del sector del sector privado y de la sociedad como 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 un todo para poder acompañar los procesos de cambio que se van a dar de alguien más diego antes de que de que entres que sé que tienes que porque habíamos conversado antes sobre esto que hiciera rescatar un comentario que nos hace 11 desde ecuador que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora antes de que siga pasando dice hay que pensar en cómo apoyarnos que los grupos de situación de vulnerabilidad ellos tendrán más no más que nunca sus derechos culturales afectados no que era lo que hablábamos antes diego creo que sería interesante profundizar en eso sí bueno particularmente en argentina estamos con una situación económica que viene desde antes de la pandemia muy complicada creo que esto se extiende a muchos países de latinoamérica hay gente que está conviviendo en una casa que son 13 y comparten el baño entre dos pisos 30 hoy escuchaba una entrevista a una mujer que se contagió en una casa así creo que la situación en general social es muy difícil y en eso me sumo a lo que dice juan carlos creo que tenemos que dejar de mirar para otro lado o sacarnos las ojeras de caballo y y poder mirar al otro me parece que de esta de esta pandemia hay muchas cosas interesantes para sacar cosas que algunos estábamos empezando a ver otros no pero creo que está bofetada de la naturaleza por decirlo de una manera nos frenó y nos dijo bueno vos querías tiempo para pensar acá lo tenés y creo que si esto que dice monce obviamente adhiero a eso es necesario que nos empecemos a conectar que empecemos a trabajar juntos que empecemos a pensar cómo vamos a hacer en este momento para que el arte llegue desde el lugar de los artistas y pueda colaborar con la gente que lo necesite y también cómo vamos a volver después de esto porque me parece muy importante empezar a valorar cosas que tal vez no valoramos todo como el trabajo artesanal de alguien de un artista como curarlo como presentarlo como cuidar que eso llegue de una manera lo más fiel posible al público no sé los mega festivales que se hacían con con 20 bandas por día cada media hora capaz que no no eran la manera no se replanteando un montón de cosas que tienen que ver con con lo cultural y que tienen que ver con con el arte que tiene que ver con nuestra forma de vida o sea mismo yo me estoy planteando que necesito tener una huerta grande en mi casa era algo que quería hacerle hace mucho de hecho tengo acá para armarla y vivir más cerca de la naturaleza y salir de las grandes ciudades de estar todos aglomerados y tener esta abstracción con la forma de vida no porque nos llega el alimento en una bolsa en una caja pero no sabemos ni de dónde viene ni cuántos kilómetros viajó digo hay un montón de cosas que tienen que ver con el consumo y que tienen que ver con la forma de vida que estábamos llevando que me parece que son que es un muy buen momento para replantearnos y para ya empezar a direccionarnos hacia un lugar no creo que haya que apagar el incendio digo hay que apagar un incendio pero creo que mientras nos readaptamos a este presente tendríamos que estar también pensando cómo vamos a volver después de eso por eso ahora que mencionaba esas esas dos líneas de acción no por eso te decía lo primero me imagino trabajar como trabajar como un bombero y luego estar pensando ya en cómo en cómo vamos a dar soluciones más con más certeza no claro yo creo que en medio de la incertidumbre quizás lo que más lo que más preocupa es este y que es una pregunta recurrente es cómo sobrevivir mientras identificamos herramientas y caminos yo creo que eso es algo que él sobre todo esto los productores los músicos el sector independiente se lo plantea constantemente y cómo defendemos la vocación en medio de la supervivencia también no porque porque es un tema así que de una militancia no porque es complicado no si porque no solamente estamos mal nosotros digamos la gente que podía pagar una entrada que tal vez hoy puede pagar un ticket electrónico también está cortando sus prioridades o sea yo por ejemplo tengo amigos que daban viven de dar clases de yoga y de golpe quieren dar clases online pero sus alumnos tienen que cortar ese ese servicio porque necesitan la plata para comer y pagar el alquiler y no están trabajando estamos en un contexto muy difícil donde creo que la solidaridad es la herramienta número uno para salir más allá de las vacunas y todo creo que la vacuna de la solidaridad es la principal tener tendríamos que estar conectados y trabajando juntos y esto de tratar de ver a todos de poder abrir la mirada juntos yo creo que igual de todas maneras la herramienta digital es de la instancia del presente pero no la pensaría como una cosa que va a reemplazar al encuentro físico no a eso a eso iba yo creo que el tema de la ventana digital es un tema bien interesante no porque en medio de la situación se abre se abre esta ventana que de alguna forma nos conecta a todos pero también surgen preguntas no la presencia en las redes es apenas una acción de emergencia o es un camino que a partir de ahora debemos desarrollar no es un tema que para muchos también generará mucha 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 angustia porque evidentemente no todo el mundo tiene acceso a esta información claro todas esas esas preguntas es así no yo me imagino bueno como cómo 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 ir a trabajar el gestor el manager el marxán en esta en esta nueva hora en esta nueva era no interrogantes enormes y bueno yo yo creo que a través del mundo creativo yo se va se va se va a dar esa 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 respuesta no el ser humano tiene la capacidad de de mutar la capacidad de encontrar en la dificultad una oportunidad y me parece que que seguramente por eso les decía hoy al principio no digo de que tener tener esa esa ese 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 lugar de ese lugar de pienso este van a surgir van a surgir muchas cosas de 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 este de este de este espacio de 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 encierro de confinamiento como para para sacar adelante este ideas y vuelvo a lo mismo digo no esperemos todo del del estado yo creo que que van a tener que surgir van a tener que surgir este creativa totalmente totalmente me parece que el sector productivo y creativo va a ser va a ser capaz de dar de dar de dar de dar vuelta a esto y pensar digo eso que decías tú diego es así o sea digo mucha gente hoy que quizás compraba un ticket electrónico para algo yo no sé si puede volcarlo o si está en su primera necesidad este en pagar para ver un concierto este musical y pagar para ver la apertura de una muestra en un en un museo o para ver un en una obra de teatro que que bueno que va a ser este vía streaming no sea yo me parece que que bueno este vamos a tener que meter mucha cabeza para encontrar las condiciones nos comenta marta desde desde portugal marta un abrazo grande que bonito que estás con nosotros dice habrá más pobreza más miseria en general a gran escala pero el arte tiene que estar allí en primera línea para ayudar y para salvar el futuro para rescatar la creatividad no este sí ahí tiene que estar evidentemente no abrazo grande para marta sí yo creo que por eso decía que una de las cosas importantes me parece este momento es que tenemos un tiempo que podemos mirar para adentro eso que no existía que parecía que no existía de golpe lo tenemos que los que estamos en condiciones de tener ese tiempo y estar en un lugar seguro entonces creo que el arte ahora tiene también la función del arte me refiero a todo no a los productores a todo tiene también la función de empezar a pensar a repensar el mundo cuando yo hablaba de la abstracción de la comida y de lo lejos que tenemos el lugar donde se genera nuestro alimento también lo traslado al arte a los corredores culturales regionales que no existen que muchas veces los productores de las regiones no se juntan para hacer un corredor cultural cosas que tienen que ver con con el encuentro y con lo sencillo y lo cercano y no tanto contraer una pista de 3000 kilómetros digo empezar a replantearnos un montón de cosas que que creo que tienen que ver con con cómo vamos a volver de esto como como queremos volver no que también va a ser una elección que va a salir a partir de esta reflexión colectiva que estamos teniendo ahora muchos la gestión del cambio no de alguna forma que que no es más que la resiliencia no lo que alguna vez nos unió a este grupo megalópolis en en puebla hace dos años no para conversar un poco sobre eso este fortalecer el trabajo en red abrir nuevas líneas de comunicación y explorar alianzas que que a lo mejor antes quizás resultaban improbables no empezar a conectar con otros roles también y que puedan ser complementarios a lo que a lo que es un nuevo trabajo para para todos un nuevo momento para todos este cómo miramos ese futuro yo creo que es interesante pensar en qué reflexiones nos podría dejar una experiencia como esta no para artistas para gestores como lo vemos si tenés dos partes tenés una parte lírica digamos que es la de que bueno me imagino un día después de mañana este con una superpoblación de insumos y productos y productos culturales o sea una legión de de escritores tirando líneas ríos de café y litros de tinta escribiendo guiones un poco lo que les decía hoy no o sea creación en estado puro y la otra es un poco mucho más este pata tierra como decimos acá este pensando cómo cómo encontramos este soluciones claras y contundentes a esto no a mí me preocupa mucho me preocupa mucho la los sectores los sectores los sectores vulnerables del arte o sea yo creo que hay vos tenés este diferentes niveles de de artistas que han logrado que han logrado un estatus que han logrado sus objetivos hay otros que son emergentes que tienen ganas pero que no que no que no llegan y que tenés que estar ayudándolos en la producción y están los otros los más vulnerables los que los que están en pequeñas comunidades en pequeñas localidades y que trabajan de o que viven de su de su arte en el día al día en el día a día ese me parece que son en lo más este lo más duro y lo que a mí realmente me preocupa porque lo que les decía nosotros llevamos un mes acá en uruguay este hemos tenido la suerte de leer el diario del el diario del lunes o sea hemos visto que ha pasado en otros lugares entonces las acciones que tú vas tomando este por lo pronto tal vez le ras por menos pero digo alcanza con con lanzar fondos fondos este de incentivos alcanza con este una ayuda ayuda mensual alcanza con generar una un trabajo un trabajo en línea para poder mostrar el trabajo que hacen alcanza con comprarles ticket para futuros conciertos este no sé si todo eso alcanza yo creo que si son soluciones paliativas para llevarlo al tema de la al tema de la salud pero me parece que tenemos que pensar en cosas en cosas más profundas y que me parece que ese es el gran desafío no es fácil porque yo dadas las condiciones como se están como se están dando me parece que el diálogo va a ser necesario entre todas las partes y el que está esperando aquí nos apunta félix este desde barcelona félix un abrazo grande desde desde aquí dice considero que uno de los retos del sector cultural es promover modelos de gestión cooperativos de riesgo y beneficios compartidos este sino que es un es un es un tremendo reto ese sobre todo cuando no nos podemos juntar este en una mesa y no nos podemos tenemos que ser a través de este medio no es complejo y yo creo que hay hay varios puntos no creo que en el presente lo que dice juan carlos es es lo que tenemos que atender y es la urgencia que la gente tenga para comer y para vivir en su casa lo mejor posible que los estados se hagan cargo que nosotros podamos ser solidarios desde nuestro lugar y generar esas redes y después está creo que de alguna manera de lo que dice félix y lo que está diciendo vos adriana son cosas que que se venían empezando a hacer y a perfilar no ya venía con el exit música trabajando en redes y se vienen trabajando en circuitos y en trabajos colaborativos creo que lo que nos sucede ahora es que yo lo llamo este cachetazo porque siento que nos agarró a todos fuera de fuera de eje creo que lo que sucede ahora es que de ser una elección pasó a ser una cuestión vital o sea hoy ya no es una elección el trabajo colaborativo hoy es vital yo por ejemplo veo no sé muchos amigos artistas músicos que están haciendo conciertos online gratis desde que empezó la pandemia me parece bien por un lado yo de hecho probé uno el lunes pero por otro lado creo que juntos tendríamos que replantearnos cómo vamos a encarar esto porque si todos empezamos a ofrecer el arte sin ningún tipo de remuneración el que quiera trabajar de no lo va a poder hacer a lo mismo que cuando uno toca en un lugar sin cobrar digamos estás arruinando el trabajo a alguien que quiere vivir de eso entonces hay un montón de cosas que tenemos que acordar juntos acá en argentina se hizo una solicitada de artistas hace poco donde nos estamos sumando y adhiriendo a muchas cosas que está haciendo el estado porque el estado se está haciendo cargo de de la gente que están en mayor vulnerabilidad y de la salud pública también ha salido un pequeño una pequeña ayuda para algunos músicos que están registrados pero creo que si no estamos unidos y nos ponemos a ver punto por punto cómo queremos avanzar en esto va a ser muy difícil y otra cosa que leía recién que ahí puso también el amigo félix que les mando un abrazo muy grande es esta hacer una un relevamiento una 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 especie de censo o como se pueda llamar social para ver realmente la sociedad que el lugar le quiere dar al arte no sea red claro y pensar nosotros en cómo lo resituamos también donde donde yo yo considero que por por mi experiencia que es uno de los momentos donde la gente necesita el arte más que nunca total y eso es algo muy interesante porque el arte no solamente es un pasatiempo para mucha gente ahora sino que también es un es un elemento más para reflexionar en su propia vida y con lo que está pasando en el mundo entonces me parece que es una herramienta fundamental para aportar desde ahí si rescato aquí un comentario de jorge jorge me hizo un abrazo jorge te saludamos desde aquí dice necesario también entender que la cultura no es sólo para la cultura en muchos proyectos culturales hay tres dimensiones hay ejes de inclusión participación social hábitat convivencia género educación desarrollo social y económico no juan sí creo que creo creo que eso que está marcando jorge y aprovecho para saludarlos a él a félix eduardo a toda la gente que anda por ahí este considero que es así digo y además está el hecho de que muchas veces y hoy y hoy diego lo dejo por allí arriba es que muchas veces vemos lo vemos lo cultural como un eje vertical no no podemos no podemos pensar en un desarrollo en un desarrollo de una de una comunidad de una sociedad sin una cultura transversal o sea todos los temas que pueden estar pasando por por salud por deportes por desarrollo van de la mano de lo de lo cultural hoy estamos estamos viendo estamos estamos viendo que por ejemplo hay familias que que bueno está volviendo a la cocina estamos hablando de un tema de un tema digo que es casi este cotidiano pero bueno pero que no se hacía entonces este tener tenerla tener una receta de la abuela como como recobramos identidades a través de eso tan simple como el hecho de donde de donde vino la abuela una charla una cena y un almuerzo con la familia o sea hay tiempos que venimos que venimos que venimos este ganando y que bueno que también tiene que ver con 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 regresar a lo a lo simple no regresar a lo esencial regresar algo a lo a lo más humano quizás también nos estamos dando cuenta de que nada es para siempre no esto 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 es así vuelve me encantó la 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 parte del cachetazo digo creo que es así creo que hubo algo que nos que nos movió y que cuando quisimos darnos cuentas estábamos todos y no nos escapamos uno este sin sin estar este poniendo un freno de mano parar y bueno y empezar a ver a ver a ver a ver por dónde por dónde por dónde transitamos el camino a este cuando cuando conversábamos un poco los tres para para ponernos un poco de acuerdo en en lo que íbamos a conversar hoy uno de los aportes diego que que hacías este mirando al futuro no pensando en opciones de cara al futuro era en qué cosas de las que veníamos haciendo profundizaríamos aún más a partir de esta experiencia a ver cuéntanos qué pensabas que tenías en mente cuando nos planteaste esa posibilidad bueno recién recién no escuchaba hablar a juan carlos y me acordaba de pepe mujica hablando de la cantidad de cosas que realmente necesitamos para vivir no que tienen que ver con el consumo esa es una que me parece muy importante replantearnos ahora hoy nos damos cuenta que tenemos que elegir la mejor manera de vivir y que no necesitamos mucho para vivir yo tengo amigos que quedaron en la pandemia por ejemplo viviendo con gente con la que no se están llevando bien del todo pero como no estaban tanto tiempo en la casa no les importaba o en un departamento que no tiene demasiadas ventanas o lo que fuera y me parece que bueno y yo yo hacía el chiste de que después de esto tenemos que salir con la consigna que diga viví como te gustaría que te agarre la próxima pandemia un poco de humor negro pero digo sacando de esto muchas conclusiones porque tienen que ver con qué elige uno para la vida no y como como realmente queremos vivir con estas cosas simples entonces me parece que eso trasladándolo al arte y trasladándolo al encuentro humano que tiene que ver con esto que hacemos nosotros que es juntar gente para compartir sentimientos para compartir expresiones para compartir creaciones artísticas me parece que tendríamos que recuperar un poco lo esencial el mensaje la idea el escuchar al otro que es algo que no se viene haciendo mucho el tener tiempo empezar a frenar un poco yo ahora una de las cosas que más extraño es salir a comer con amigos irme a comer una pizza tomar una cerveza con un amigo y a veces pareciera que en el día a día no tenemos tiempo para esas cosas creo que en el arte hay una cuestión que tiene que ver con con el cuidado del arte como algo espiritual y que se sale del consumo a gran escala entonces parece que tenemos que volver a un poco a pensar en el arte como algo que lo hace un autor que está cuidado que tiene que llegar cuidado a la gente y me parece muy importante esto que digo que dice jorge melguizo no de de el arte con la función social el arte llegando a lugares que por ahí no tienen un un acceso a un montón de información y de expresiones culturales tomarlo como algo de salud pública tomarlo como algo de realmente de de importancia dentro de lo que es la nutrición de nuestras comunidades una de las cosas yo vos sabés que vengo trabajando hace 20 años con comunidades originarias dando muchas comunidades originarias de latinoamérica sobre todo y una de las cosas que que me sacó a mí del lugar de de músico que tenemos en las grandes urbes de que uno se sube en escenario a mostrar su virtuosismo es entender que en las comunidades la música o el arte cumple una función social o sea está el médico está el maestro y está el músico o el artista que cumple una función dentro de la comunidad no es una estrella de rock es un tipo que trabaja para la comunidad me parece que este tipo de cosas son son importantes de replantearnos como como comunidad primero en escala chica en el barrio en el encuentro cercano y después en las escalas regionales y más grandes rescato aquí un comentario que nos hacía luis jara que decía la tendencia comportamiento acción de los actores gestores colectivos culturales ha sido el individualismo dispersión de la oferta artística cultural patrimonial la propuesta de asociaciones inteligente inteligente inteligentes hay que empezar a construirlas bueno creo que creo que creo que pasa que pasa que pasa por ahí no me parece que digo que me quedé con algunas cosas que que diego que diego decía no estaba estaba recordando con todo el tema el tema económico no digo pero como como las artes en estos momentos ha sido un tema recurrente digo cuando uno miraba las la información que te llegaba que llegaba de europa o que llegaba de españa que llegaba de italia este este y que después empieza a pasar lo mismo por por acá de cómo llegaba a la tardecita de alguna forma la gente salía a sus balcones para escuchar este o al 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 a la puerta de la casa a escuchar un vecino que hacía música o que recitaba música o que recitaba un poema o que leía un libro que leía un cuento para niños entonces no decís escucha esto que estaba diciendo diego no como como la cultura este hace o como 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 calma las fieras no porque tal vez hasta por eso se daba a la hora de la tardecita no como para 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 saludar para 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 tranquilizar para entrar en un como al 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 a la total total totalmente y bueno estaba estaba recordando ahora aquella aquellas cosas que me pasaron en lo personal cuando le dije a mi viejo este que 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 bueno que yo iba 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 a seguir diseño que iba a estudiar arte este y me imagino que a muchos de los que están escuchando y que vivimos y que estamos metidos en este mundo este le o no bárbaro está bien Pero ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Una pregunta que es recurrente y que aparece para los más jóvenes también, como que siempre se le ha quitado un poquito ese valor, por lo menos en estas latitudes, siempre ha sido una lucha constante, ¿no? El hecho de darle cabida al creador y de darle la importancia a quien se mueve en el mundo de las artes. Y vuelvo a un tiempo que me parece muy importante, es aquello que nos toque pelear presupuestos, pelear presupuestos para la cultura. Me parece que si estamos hablando de que lo público tiene que estar dando una mano en estos momentos. Eso es muy importante, que comentes eso es muy importante. Son tiempos de empezar a pensar la necesidad de mejorar los presupuestos. Ahí no sé, Mauricio, Félix y Jorge podrían dar una mano y saber en qué porcentaje se están manejando. Pero bueno, lamentablemente, los temas culturales muchas veces no están en la órbita del político. Las políticas culturales son muchas veces dejadas como en un segundo plano. Sí, es la primera área de recorte, ¿no? En este tipo de cosas es cuando nos damos cuenta el valor que tiene la cultura, el valor de tener gente preparada y la capacidad de que esos creadores puedan dar un poquito más de aquello que simplemente se puede pagar con dinero. Totalmente. Uf, qué difícil porque estamos tratando de darle respuestas a preguntas que existen. Sí, son existenciales. Y además digo, o sea, estamos en un momento donde todo cambia día a día y realmente, o sea, yo me estoy rompiendo la cabeza pensando en un montón de cosas, pero no tengo respuestas para muchísimas, ni siquiera para mi porvenir de acá. Claro, claro. Creo que es un momento importante para eso, para replantearnos, para aprender a vivir un poco en la improvisación, en la incertidumbre, que igual en Latinoamérica estamos un poquito acostumbrados, pero nunca de esta manera, ¿no? Y darnos cuenta de esto, me parece, Adri, que somos una gran casa sin fronteras realmente. No quiero que esto suene a John Lennon, pero lo es. Digo, esta pandemia nos hace notar realmente que las fronteras nos importan a nosotros porque es algo que nos construimos en la cabeza, pero que para el virus, al virus no le podés decir de acá a acá no pases, así como tampoco se lo podés decir al arte, así como tampoco se lo podés decir a los sentimientos, ni a un montón de otras cosas. Yo usé en una canción una frase de un gran tipo boliviano que hizo una movida social con el arte callejero en Bolivia, Iván Nogales, que murió hace muy poquito, y él decía que la verdadera política se hacía desde las comunidades, porque las comunidades, como pájaros libres, vuelan de un lado a otro y dejan sus huevos, su música y su canto, donde quiera que se les dé las ganas, porque para ellos las fronteras no existen. Los pájaros no encuentran la frontera entre Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Entonces, tal vez tendríamos que romper esa estructura que tenemos en la cabeza que tiene que ver con las fronteras de los países, las fronteras nacionales, y empezar a pensar un poquito más de una manera global, que era algo que, digo, hay un montón de actores que ya lo vienen trabajando, como vos, Adriana, con el Exit Música, pero creo que es algo que todavía tendríamos que profundizar mucho más, ya no como una elección, repito, como una necesidad vital y como una forma de vida que es la única que tenemos como seres humanos, digamos. Sabemos que el alimento, que los medios, que el que encuentre la vacuna lo va a tener que compartir a todo el mundo, que hay una cuestión planetaria en esto. Y tenemos la elección, o sea, o seguimos pensando así en nuestro kiosquito, como decimos acá en Argentina, o empezamos a abrir el juego y buscamos soluciones todos juntos, ¿no? Claro, yo creo que también todo pasa por superar un poco el shock, ¿no? El tiempo del miedo, ¿no? El tiempo de la angustia, que yo creo que por el que hemos pasado y estamos pasando igual todos, igual el mundo en diferentes momentos, ¿no? Pero sí, claro, conectar. Para mí, por ejemplo, desde Exhibe es un panorama extraño, o sea, tengo que reinventar, tengo que repensar, ¿no? Todo aquello que de alguna forma era propiciar un encuentro, un encuentro humano, cada vez más humano, que de alguna forma era lo que Exhibe, ¿no? Cómo hacer una feria, que cada vez fuera un encuentro más humano, menos técnico, menos networking, sino más bien cada vez más apegado a eso, al contacto, a hacer redes, a formar redes, a generar, a compartir ideas, a compartir proyectos, a crear juntos, ¿no? Pero claro, al quitarnos de alguna forma el lugar y el espacio, es raro, se hace raro. Toca, evidentemente, retar a la creatividad y empezar a pensar cuáles son ahora, entonces, esos espacios y cómo los volvemos a, o cómo los vamos a construir de ahora en adelante, ¿no? Y cuánto tiempo va a durar esto y cómo lo vemos en el tiempo. Es complejo, realmente. Entiendo que puede generar mucha ansiedad también, ¿no? Yo lo que quiero agregar a eso que decís vos, Adri, es que me parece que podría ser una trampa que empecemos a pensar que eso tiene que ser reemplazado, digamos. Lo que creo que justamente lo que tiene que hacer este momento y esta reflexión en nosotros es valorar mucho más estas cosas que tal vez no estaban del todo valoradas en el común de la gente. Por eso hablo de lo chiquito, de lo artesanal, de lo humano, del encuentro. Vos generaste un mercado, como pocos en el mundo, que no parece una vidriera fría donde el que va a comprar un show ve al artista, sino donde hay un contacto humano, donde se generan grupos como este que se generó a partir del Exhibi y después se transformó en Megalópolis. Y me parece que ese tipo de conexiones mundiales como es la que tenemos con la banda de Megalópolis son muy importantes porque dentro de la heterogeneidad estamos unidos por un montón de puntos y mientras más nosotros podamos valorar eso, creo que mejor va a ser. Entonces, volviendo al punto, no creo que haya que pensar en que esto que estamos haciendo ahora para paliar una situación sea algo que en el futuro tiene que reemplazar las líneas que estábamos tomando. Me parece que al contrario, muchas las tiene que profundizar, ¿no? Voy a rescatar un comentario que aquí nos hace Félix, que dice que hay que generar legitimidad ante los ciudadanos y movilizarse con ellos para batallar los presupuestos públicos para la cultura. La fuerza del sector cultural no puede orientarse exclusivamente a presionar a la administración. Es así, Juan, ¿no? Sí, digo, el tema es cuando... Claro, estoy hablando de una comunidad mucho más pequeña. O sea, estamos hablando de un país, por ejemplo, como es Uruguay, donde tenemos la suerte de tener una conectividad casi en la totalidad del territorio. Entonces, digo, hoy eso nos permite que muchos niños, por ejemplo, la enseñanza, si bien se han terminado los... Se cortaron los cursos lectivos, hoy se están haciendo a través del plan Ceibal, que es un plan donde cada niño tiene su computadora y tiene accesibilidad. Ante el tema del presupuesto, yo creo que es un tema medular. Uruguay no tiene un gran presupuesto en cultura. Y bueno, y además también, no toda la... Necesita tener un sector cultural, un sector creativo fuerte. Trabajar con los colectivos, darle la posibilidad a esos colectivos de las diferentes manifestaciones artísticas que tengan acceso a fondos, que tengan acceso a poder participar de fondos que promuevan la creatividad y que le den solvencia. Hoy les hablaba de esas gamas, de esas capas de diferentes artistas, cuáles hay muchos que sí lo tienen, que hacen y que viven de su arte, pero hay otros que están esperando y sobre todo los más débiles. Es muy común que se invadan territorios, es muy común que no se tenga un poder de escucha, que no se escuchen las problemáticas. Y yo creo que acá lo que estamos necesitando es un alto sentido de empatía, más en este tiempo, poder escucharnos, poder darnos cuenta y poder, ante esas problemáticas, buscarle soluciones. Por eso digo que en lo personal, en este país, necesitamos mejorar los presupuestos que estén destinados a cultura. Rescatando un poco la relación con lo público, sacó un poco a colación algo que venimos conversando en un grupo del que estoy formando parte, que tiene un poco que ver con esa relación entre la gestión cultural o la gestión musical independiente y lo público, que no somos competidores desde la gestión independiente, somos complementarios. Y sería interesante que de alguna forma poder generar esa conversación con lo público y poder colaborar también desde allí, ¿no? O sea, que ambas partes podamos integrar este nuevo camino que viene de ahora en adelante, ¿no? Sí, y rescato un poquito lo que decía Félix de hacer parte a la gente en general, no solamente quedarnos en el ámbito cultural y artístico. me parece que el tema de hacer entender a la gente que el músico es un laburante, ¿no? Un trabajador. A mí me pasa muchas veces que la gente dice ¡Ah! La pegaste, te vas de viaje a Europa, o la pegaste, y parece que hay como algo mágico en el arte o en la música, donde de golpe vos estabas sentado en tu casa y lograste, o sea, te salió algo, que te ganaste la lotería, ¿no? Sí, sí. Y hay una idea como medio idílica de lo que es el artista y el arte. Hoy decía Juan Carlos esto de que podía ser subvaluado, ¿no? El artista, pero yo creo que a veces también es como sobrevaluado, ¿no? Entonces, tendríamos que, de alguna manera, en este diálogo con la sociedad, hacer entender esto que un poco, yo contaba haciendo un paralelo con las comunidades, el músico cumple una función social dentro de la comunidad y eso nos ubica dentro de lo público y dentro de lo privado como algo de interés comunitario, ¿no? Entonces, y nos da derechos, pero también nos da obligaciones, digamos. En ese sentido, creo que todo lo que engloba el arte, no solamente los músicos, sino los managers, los productores, todos estamos en una función social y esa función social tiene que ser entendida por la gente así. A mí a veces me preguntaban cómo hago con mi proyecto y cómo me gestiono como músico independiente hace 20 años y yo digo que es lo más parecido a tener una pyme, ¿no? Que acá en Argentina le decimos pyme a la pequeña y mediana empresa. Porque uno tiene que trabajar en grupo con gente, tiene que a veces contratar a alguien para un concierto, un sonidista, un técnico, producirse cosas, ver cómo hace para sacar la plata para su próximo disco, trabajar con un manager, trabajar con un director local. Digamos, estamos todo el tiempo nucleándonos con un equipo de gente y haciendo, tratando de que nuestra pequeña, mediana empresa o como se llame, subsista y vaya para adelante, ¿no? En ese sentido, me parece interesante esto de poder blanquear esto con la sociedad y que se entienda que somos trabajadores, que cumplimos una función social dentro de las comunidades y que no hay nada mágico en esto, que hay un día a día de trabajo, de poner ahí horas y horas en perfeccionar cosas y en tratar de que el arte y lo que uno hace llegue de la mejor manera al público, ¿no? Claro, que de alguna manera lo sintetiza Félix aquí diciendo a los ciudadanos hay que decirles quiénes somos, qué hacemos, qué aportamos, de qué vivimos, un combinado de realidades y relatos. Juan y Diego, les comento que ya creo que estamos ya en el tiempo, según nos dice Mauricio, que está ahí en la oscuridad porque no lo vemos ahora pero es el que está ayudándonos a manejar todo esto y el que mantiene toda esta plataforma ahorita. Mil gracias, Mauricio, por todo esto. Así que, Diego, Juan, si quieren ir cerrando con un poco una conclusión de lo que hemos comentado, sería interesante. Nada, en lo personal, agradecer un poco lo que habíamos dicho hoy al principio a Mauricio, a Enrique por esta idea, a todos ustedes, al grupo de Megalópolis y bueno, a seguir aprendiendo. Digo, creo que pasa por ahí, nos tocó vivir esto, creo que es inédito que estemos parados pero bueno, me parece que la capacidad creativa del ser humano es enorme y seguramente vamos a salir de esto, vamos a salir bien parados y no tengo ninguna duda que desde el mundo de las artes van a aparecer buenas propuestas, buenas soluciones y bueno, esperemos que sea un mejor mundo mañana cuando tengamos la posibilidad de darnos un abrazo y de recobrar la cercanía tan necesaria para todos nosotros. Les mando un abrazo enorme para todos. Que así sea. Diego. Bueno, básicamente también esto de aprender me parece muy importante. Creo que tenemos una posibilidad única realmente que estamos en un momento donde algo que parecía que nadie tenía de golpe todo el mundo lo tiene que es el tiempo y que me parece muy importante que apuntemos a pensar, a repensarnos, a pensar cómo queremos que sea nuestro mundo de acá en adelante, cómo queremos que sean nuestros encuentros. Agradezco muchísimo este tipo de redes internacionales donde nos podemos encontrar y donde podemos discutir realidad y repensarnos. Me parece que no sirve tanto lo localista ni los pequeños partidos, o sea, tenemos que pensar de una manera más colectiva y más amplia porque muchas veces los enemigos son corporaciones que tienen redes mundiales y si nosotros no las tenemos salimos perdiendo. Si hablo de enemigos hablo más de ellos que de un virus abstracto. Entonces, creo que realmente estar juntos, estar unidos, estar discutiendo, estar pensando y repensándonos es lo más importante y en este momento donde hay que apagar el incendio, como decía Juan Carlos, es ser solidarios con el vecino que necesita que le vayas a comprar algo al supermercado, con las comunidades que necesitan que el arte llegue generando proyectos para que llegue, lo que se pueda, abrir los ojos y ver alrededor más allá de nosotros. Me parece que hoy es la forma de sobrevivir y de vivir y ya no es una elección sino que es la forma. Así que bueno, aprendiendo y repensándonos en este contexto nuevo. Abrazo grande a gente de Megalópolis, muchísimas gracias por seguir manteniendo esta red viva. Y gracias a todos los que nos han acompañado hoy, Beroki, Luis, Jorge, Félix, Patricia, Marta, en fin, de verdad, muchísimas gracias a todos, gracias a la red Megalópolis por estar allí con nosotros, Mauricio, gracias por hacer posible este espacio y bueno, un abrazo grande siempre a Enrique que está allí detrás de todo. Diego, Juan, los quiero mucho, muchísimas gracias por todo. Gracias, Mariana. Se los quiero a todos. Chao, gracias. Gracias.